Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Albert del Valle y estáis en Fax Android. Hoy en la review del Xiaomi Mi 5S Plus. Junto al Xiaomi Mi 5S, la empresa china presentó una versión más grande, más potente y sobre el papel, mejor. Analizamos el Xiaomi Mi 5S Plus. Este dispositivo tiene un diseño similar, aunque hay diferencias con respecto a su hermano pequeño. El frontal, dominado por una pantalla de 5,7 pulgadas, tiene unos barcos muy contenidos, tanto en los laterales como en la parte superior e inferior. Y eso que en la parte inferior están los botones ápticos. La parte trasera, completamente construida en metal, un metal cepillado bastante llamativo y que el color dorado a mucha gente no le gusta. Personalmente me parece aceptable. En la parte superior e inferior vemos una banda de otro color. Esto es así porque esta zona no es metálica para que no tenga problemas con el tema de la recepción, de cobertura. El sensor de huellas en la parte trasera en vez de en el frontal y la doble cámara de la que hablaremos luego junto con el flash LED. En la parte superior tenemos el conector de auriculares y ojo al dato porque tenemos sensor de infrarrojos, algo que en el Mi 5S no teníamos. En la parte inferior, conector USB tipo C para carga y datos y un solo altavoz que se escucha bien pero tampoco ninguna locura. En la parte izquierda, ranura para las dos SIM porque no tenemos slot para microSD. Y en la parte derecha, los únicos botones físicos, el de encendido y los dos de volumen. No se mueven, la construcción del terminal está muy conseguida, es cómodo en la mano, no es especialmente pesado. Pero no da esa sensación de ligereza de que va a desaparecer en la mano del Mi 5S. En ese sentido, nos ha gustado más su hermano pequeño. No obstante, también se agradece que Xiaomi haya incluido una pequeña funda muy, muy ligera y muy pequeñita para proteger al terminal. Pasamos a la potencia. Snapdragon 821, 4 núcleos hasta 2,35 GHz, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, aunque hay una versión que cuesta un poquito más, las dos las tenéis disponibles en Honor Buy, que tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. ¿Cómo funciona esta versión? Bueno, pues la que estamos probando, que es la de 4 GB, como decimos, va súper fluido, va muy bien. No hemos tenido problemas con ningún aspecto, con ninguna aplicación. Eso sí, la batería es algo corta para lo que hubiéramos esperado, teniendo en cuenta que el Xiaomi Mi Max es un terminal, que es verdad que tiene más batería que este, pero también es verdad que es algo más grande. No hemos tenido problemas, pero si hemos llegado a las 5 horas de pantalla, incluso 6, en un día muy intenso de uso. Pero, a poco que empecemos a configurar aplicaciones para que no tengamos problemas con las notificaciones, como WhatsApp, el rendimiento de la batería baja. Por supuesto, hemos jugado a Hearthstone, Pokémon GO, Asphalt 8, un montón de juegos, un montón de aplicaciones. Hemos utilizado incluso el móvil para controlar la televisión, para controlar la aspiradora, cuya review tendréis también en el canal de FaxAndroid en YouTube. Y no hemos tenido ningún problema en la potencia. Desde luego, no es un inconveniente para un móvil que, no olvidemos, está por debajo de los 400 euros. Nos vamos a la pantalla. 5,7 pulgadas, pero ojo, porque mantenemos la resolución 1920x1080. No tenemos resolución QHD, cosa que nos gusta, porque si ya nos hemos quejado un poquito de la batería con Full HD, imaginaos con QHD. Como siempre, tenemos la posibilidad, si nos vamos en la zona de display o de pantalla, de modificar el brillo. Por supuesto, color y contraste, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, doble toque en la pantalla para encenderlo. Aunque, como siempre decimos, con un sensor de huellas que funciona tan bien, no nos hace falta. Todo está bastante bien, lo que pasa es que en exteriores hemos tenido unos reflejos algo más altos de lo esperado. Lo mismo que nos pasaba en el Xiaomi Mi 5S, pues nos pasa en el Mi 5S Plus. Vámonos ahora, después de haber visto la pantalla, la potencia y el diseño, a hablar un poquito en detalle de las cámaras. La delantera, 4 megapíxeles. Bueno, normal, nos hubiéramos esperado algo más para ser el terminal estrella de Xiaomi hasta la presentación del Mi Mix y del Mi Note 2. Pero, bueno, ya sabemos que la cámara frontal, pues ahí está. Hace fotos, son decentes, tiene el software de Xiaomi, pero no es una barbaridad. Pero es detrás donde vemos la innovación de este terminal. Xiaomi ha apostado por un doble sensor de 13 megapíxeles y, en este caso, no tiene un sensor para la profundidad de campo y otro para hacer la foto, como vimos en el Redmi Pro. En este caso, son dos sensores, uno RGB que capta el color y otro en blanco y negro que aumenta, en teoría, el detalle. Decimos, en teoría, porque aunque está centrado en captar más luz y mejorar el contraste, a la hora de la verdad, como estáis viendo, hay fotografías en las que sí mejora, pero en las que hay otras que el modo HDR da mejor resultado. Hemos forzado, ojo, el modo automático, el modo HDR y el modo detección por contraste con los dos sensores que se llama estéreo. Y, en algunas fotos, como veis, son mejores las HDR y, en otras fotos, son mejores las del sensor estéreo. Evidentemente, podemos dejar el modo HDR de forma automática para que salte cuando queramos que sea necesario. Pero, no podemos hacer lo mismo con el modo estéreo. Es decir, tenemos que activarlo y ya nos arriesgamos a que la foto nos guste más o menos. Más allá de ese doble sensor que, desde nuestro punto de vista, está ahí, no molesta, pero tampoco es un motivo ni de broma para comprarse este terminal por eso. ¿Y cómo funciona la cámara, aparte de eso? Pues, bueno, de día, genial, como era obvio, ¿no? Un terminal de casi 400 euros de Xiaomi no va a tener una mala cámara. ¿Y de noche? Bueno, las fotos salen algo lavadas en ocasiones. En otras nos ha gustado un montón. Pero, de noche, sí que hemos visto una ligera mejora si usamos el modo estéreo. Es decir, si usamos los dos sensores. Como siempre, os estamos poniendo fotografías para que vosotros mismos los juzguéis. Y, junto al enlace de compra a Honor By, tenéis otro enlace a un zip, por si os queréis descargar vosotros los vídeos y las fotos en alta resolución para que vosotros mismos juzguéis en vuestro ordenador, en vuestro móvil, cuál es la que más os gusta. Nos vamos a la interfaz. Android 6.0 con MIUI 8. Todavía no hay una ROM europea a la hora de hacer esta review. Lo que implica que tenemos una ROM china. Lo que implica que tenemos dos idiomas, chino o inglés. Y si me dais a elegir entre chino y inglés, me vais a perdonar, pero me quedo con el inglés. ¿Cómo funciona? Pues bien, lo que pasa es que, como siempre, hemos tenido problemas con las notificaciones. Como, por ejemplo, WhatsApp o Inbox. Nos vamos a la gestión de batería. Activamos, pero en Chose Apps le decimos que dé, pues digamos que quite de esa gestión estricta del segundo plano a Inbox y a WhatsApp. Esto, como hemos dicho antes, va a penalizar la batería. Pero, claro, nos llegan notificaciones en tiempo real. Que es que si no, tenemos que entrar dentro de las propias aplicaciones para ver si nos ha llegado algo. Y no es de recibo. El resto de cosas, pues podemos, como veis, anclar una aplicación, si queremos, para que no se vaya de la multitarea. Tenemos la opción de abrir dos sesiones de una aplicación con Dual Apps. Tenemos, por supuesto, la opción de entrar en el tiempo en la zona superior. Algo bastante cómodo cuando lo configuramos. Yo, esto es una cosa que no usaba y la verdad es que ahora lo uso mucho. Sobre todo porque está lloviendo en Sevilla, lo cual es muy raro y me hace falta saber cuándo llueve y cuándo no. Por supuesto, tenemos los temas, tenemos Carrusel, tenemos muchas cosas. Aquí, como veis, en los temas ya tenemos publicidad del Xiaomi Note 2. Del Mi Note 2. En ese sentido, sin embargo, el software es una pena. ¿Por qué? Porque tenemos que configurarlo. Porque en este modelo todavía no tenemos la banda de 800 MHz. Aunque eso es una cuestión de hardware. Como siempre digo, Xiaomi es para todo, MIUI es para todo, no. Pero cualquiera que sea un poquito avanzado, que os guste un poquito la tecnología, no vais a tener mayor inconveniente. Y en un momento dado podremos cambiar el error por una europea y todos esos fallos, esos inconvenientes menores no serán tales. Vamos a cerrar la review diciendo lo que más nos ha gustado y lo que menos. Lo que más, la potencia, es una barbaridad. Por supuesto, el precio, la calidad de materiales y lo que menos. Bueno, pues el software, por esos fallos que siempre le decimos de Xiaomi, que hay que tener en cuenta. La cámara, pero no porque sea mala, la cámara es muy buena, sino porque el doble sensor no mejora sustancialmente la cámara. Entre esta y la del Mi 5S, pues sí, quizás esta sea mejor, pero tampoco una barbaridad. No iba a comprarme yo este por la cámara, que quiere una pantalla más grande de 5,7 pulgadas. Pues sí. Sin embargo, a la hora de tenerlo en la mano, la sensación de ligereza, el tamaño contenido del Mi 5S, aquí ya no está. No es un mal móvil, como decimos, incluso los marcos están muy conseguidos, pero tenemos ese inconveniente. Y la batería, que la verdad, para 5,7 pulgadas hubiéramos esperado algo más. No es mala, pero no es la del Mi Max, esa o la del Redmi 3 que nos encantó, evidentemente. Uno porque tiene un amperaje mucho mayor y otro porque tiene una potencia y una pantalla de calidad inferior. Está claro. Decidnos qué os ha parecido esta review, si os ha gustado o no, dejad un comentario y si os ha gustado, suscribíos. Sin más, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!